Si no fuera por tu amor, ¿qué sería de mí? He caminado hasta hoy, gracias a ti Por eso te doy mi ser Mi confianza está solo en ti, mi Dios Y yo no dejaré de amarte Aunque en la tormenta esté, no temeré Pues he visto tu amor por mí Tu gracia y tu paz conmigo están Lo siento en mi corazón Y nunca dejaré de amarte En un valle de sombra yo Me encontré Y tu brazo no se acordó Para salvar Reposo confiado en ti Sería vida eterna, tú me darás Pues tú eres fiel y reinarás Con justicia De vivos tú eres Dios Te esperaré Los muertos resucitarán Gloria vendrás Por siempre a reinar Tus servos te adorarán Bendito es el Dios te habrá El eterno Por gracia volveré a ti Vienes por mí